Hola macho seductor, ¿cómo estás? Te habla Andrés Orraca, director del blog Como-ConquistarUnaMujer.com Y en el video de hoy vamos a hablar sobre cómo tener éxito con las mujeres Sobre cómo tener ese contacto físico con una mujer Primero quiero que sepas que decidí volverme Un experto en seducción, experto en las mujeres Luego de muchos golpes que me dio la vida y las mismas mujeres Y quiero asegurarte una cosa Cualquiera puede aprender a atraer mujeres de manera natural Macho, cualquiera Solo necesitas una resolución firme y una seguridad en ti mismo Una de las cosas más importantes que necesitas aprender Para volverte todo un experto con las mujeres es Volverte más físico con ellas ¿Qué quiero decir con más físico? Tocarlas Tocar a las mujeres de la forma correcta Las volverá locas por ti Mientras que tocarlas de una manera incorrecta Las hará sentir cuando menos incómodas Con respecto a ti Así que en este video quiero revelar las mejores formas De iniciar un contacto físico con las mujeres Y hacerlas sentir irresistiblemente Atraídas hacia ti Primero, debes de tocar a las mujeres Literalmente con tus ojos ¿Qué crees que pasaría si comienzas a tocar a una chica tan pronto la conoces? Por supuesto se va a ofender Y construirá un muro defensivo que será muy difícil de derrumbar en el futuro Antes de siquiera intentar tener un contacto físico con una chica Necesitas aprender cómo crear comodidad sexual y tensión sexual Pero con tus ojos La miras directamente a los ojos Y luego Si ella devuelve la mirada Empiezas a mirar otras partes de su cuerpo Como sus labios u hombros Usando tus ojos en la forma correcta Las harás sentirse atraídas hacia ti Y será ella quien comience la interacción física Necesitas encontrar razones para tocarla ¿Verdad? No siempre necesitas dejar que sea la mujer quien comience la interacción física Puedes tomar la iniciativa y tocar a una chica Siempre y cuando encuentres una razón para hacerlo Y siempre y cuando se sienta natural Por ejemplo Si dice Estoy aburrida Le puedes dar unas palmadas en despacho y decir Oh pobrecita chica O si se siente que está perdiendo el interés En la conversación Puedes decir Tengo que irme Nos vemos Y le das un beso en la mejilla Intenta darte cuenta Cómo reacciona tu intento de tocarla Si te envías señales positivas Puedes escalar Puedes seguir la interacción Si no envías señales positivas Retírate y espera otra oportunidad La cosa más importante que necesitas entender Cuando estás tocando mujeres Es que necesitas sentirte cómodo Si no se siente natural para ti No se va a sentir natural para ellas tampoco Ok Y bien Si quieres saber El mayor secreto que las mujeres ocultan Y que las excita Y cómo hacer todo esto que te dije De una manera más Más alfa Más con confianza Te recomiendo hacer clic En ese enlace que ves aquí abajo En la descripción del video Te va a llevar a una página Y suscríbete con nosotros Coloca tus datos Inmediatamente tendrás acceso a otro video Y a otros regalos Inmediatamente Y también tendremos una comunicación más estrecha Entre tú y yo Vía correo ¿Qué tal? Dale clic aquí abajo Coloca tus datos Y te veo del otro lado ¿Ok? Por tu éxito conquistando Las mujeres más hermosas Se despide tu gran amigo Andrés O'Raca De como guión Conquistaronamujer.com Chao ¡Gracias! ¡Gracias!